Bueno, bueno gente, nuevamente en el lugar de la acción amigos Ya preparando un nuevo apiario Para seguir aumentando más núcleos de fecundación Y nuevas colmenas de producción ¿Qué tal Mamani? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos Mamani hoy día? Muy bien amigo Johnny ¿Qué es tu vida Mamani? Coméntame Ya acabamos de instalar un nuevo apiario Tenemos acá 60 núcleos Y hemos evaluado este lugar, está muy bueno Ahí se está presentando una muy buena floración de alfalfa Y le va a dar las mejores condiciones a estos núcleos ¿Qué más? ¿Qué más Mamani? Sí, entonces estamos a full Necesitamos aumentar más número de colmenas Y aprovechar las condiciones que la naturaleza nos está dando ¿A quién va a saludar Mamani? Un gran saludo para todos nuestros amigos apicultores Que nos siguen por las redes Y a todos los apicultores del mundo Bueno, bueno gente, ha sido el señor Raúl Mamani Más conocido como el hombre de cancha Porque le gusta comer mucha cancha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!